María Fernanda Cabal María Fernanda Cabal cree que Uribe fue el mejor presidente de los últimos 100 años y afirmó que en un año tenía este país distinto. La senadora destacó que él es mandatario, sin falsas promesas, sin populismo y se ganó el corazón de una Colombia secuestrada. La senadora María Fernanda Cabal es una de las voces más importantes en la oposición y ha mantenido una postura firme con respecto al gobierno de Gustavo Petro. La parlamentaria también ha sido una de las figuras políticas que más ha defendido el nombre del expresidente Álvaro Uribe Vélez y en su reciente intervención en el foro del sureste antioqueño dejó en claro la admiración que tiene por el exmandatario nacional. La legisladora del Centro Democrático ha criticado muchos de los proyectos del gobierno de Gustavo Petro y en reiteradas ocasiones ha advertido a los ciudadanos sobre los riesgos de la reforma que han propuesto los jefes de cartera del mandatario nacional. En su intervención la senadora cuestionó la decisión de los colombianos en las últimas elecciones y mencionó ¿Qué nos pasó a los colombianos? Parece que hubiéramos espichado ese botón del túnel del tiempo, no para adelante sino para atrás y estuviéramos regresando a los terroríficos años 2000, 2001 y 2002 con 30.000 muertos, la cifra más alta de asesinatos en la historia de Colombia que es una historia marcada por la violencia desde su origen. Posteriormente la senadora resaltó la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia de Colombia en 2002 recordó que el gran favorito en ese entonces era Horacio Serpa y destacó que con un discurso coherente marcó la diferencia en esas elecciones. Y nos devolvió la esperanza a quien había sido gobernador de Antioquia y que empezó con el 2% enfrentándose a un tigre político como era Horacio Serpa que tenía las mayorías y tenía el partido liberal y usted presidente se reveló y usted tenía un solo discurso coherente que en falsas promesas sin populismo y se ganó el corazón de una Colombia secuestrada destacó la parlamentaria del Centro Democrático. Y agregó que llegó el presidente Uribe, el mejor presidente de los últimos 100 años y en un año tenía este país distinto, un país secuestrado donde nadie podía salir ni siquiera al pueblo vecino. Además la senadora reveló que en reiteradas ocasiones su marido, Juan José Lafauri le da manifestar al presidente Álvaro Uribe Vélez que pudo recuperar unas fincas desde que llegó a la presidencia. María Fernanda Cabral actualmente es una de las figuras políticas más importantes del uribismo y por esta razón ha sido contundente la posición que ha hecho al actual gobierno de Gustavo Petro. La legisladora también ha sido contundente con respecto a la forma en la que se viene dirigiendo al país en los últimos 8 meses luego de la salida de Iván Duque. El primer año que hizo devolver lo que es obvio pero que los progresistas que todo lo tuercen, que todo lo tocan, lo dañan, que parece que tuviera cemento en el cerebro. Los modificaron, solo con autoridad y orden es lo que devuelve la confianza a un país. Eso no es contemplando bandidos, dando amnistías e indultos por doquier, afirmó la senadora. La parlamentaria cabra resaltó que es de gran importancia rescatar el honor y la gloria a nuestra fuerza pública ya que actualmente está mancillado y esto se debe recuperar como lo hizo en su momento el presidente Uribe. Por último, cuestionó a quienes votaron por Gustavo Petro en las últimas elecciones y afirmó que querían aprobar comunismo. Ya tienen 8 meses de destrucción, de inflación, que es el peor enemigo de los pobres y de los gobiernos de turno. Volvieron las pescas milagrosas, volvieron los secuestros, volvieron las extorsiones y volvió todo porque se relajó la autoridad, porque creen que, a punta de propaganda, premiando bandidos, los países salen adelante.